Ya tenemos por acá a nuestro especialista del día de hoy. Adelantamos un poco que hoy justamente queremos hablar de esa gestión que tenemos que hacer dentro de las organizaciones de la brecha generacional. Un desafío, una oportunidad, hoy lo vamos a definir justamente con Jorge Lara, quien es Máster en Administración de Negocios y Director Ejecutivo de BCR Consultores. Se me salió el limonense. ¿Por qué? Director Ejecutivo. No se lo dije como caribeña. Director Ejecutivo de BCR Consultores. Limonense a mucha honra. Jorge, Jara, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Jorge, bueno, como Rose lo planteaba, depende del punto de vista, es una gran oportunidad que tienen las empresas, incluso las emprendedoras y emprendedores. Es que esto es algo que aplica hasta para las nueras, los yernos que lleguen a la casa, ¿verdad? Es un tema muy universal, diríamos, pero podría verse también como una brecha, un problema por resolver. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, un saludo a todos, los que nos escuchan, los que nos ven, a ustedes por el espacio, a Rose y a Nati, por compartir este tema importante que encontramos en las organizaciones. Y como lo dice Nati, no solo en las empresas, porque tal vez las personas se dan la idea de que solo en las empresas o en los negocios encontramos esa brecha generacional, sino que la encontramos el día a día, ¿verdad? Aquel que esté formando parte de un grupo social de dos o más personas, o el equipo de trabajo en la universidad, o los compañeros, tal vez hay una brecha generacional, porque yo me llevo bien con algunos y con otros o con otros no. Y es que la brecha generacional, aquí ya introduciéndonos, es dependiendo de los valores, las aptitudes, actitudes que tengamos nosotros, o esas generaciones se ven marcadas por algún factor social en ese momento. Y ahorita más adelante hablaremos más de eso. Y es que también hay que tomar en cuenta que también nosotros podemos ser parte de esa brecha generacional. Ahora, por ejemplo, nosotras somos, ante una generación menor, personas que no sabemos hacer muchas cosas que ellos sí manejan. Vos lo comentabas un día de estos, Nati, y decías, es que vi un video en donde ya, por ejemplo, ya no utilizan Google para hacer sus consultas, sino que van al chat GPT, o así. Entonces, ahí también se puede dar una brecha generacional. Claro, y creo que la gran pregunta que tenemos hoy es, ¿cuál puede ser la consecuencia de que esta brecha sigue existiendo y no la logremos reducir? Yo comentaba hace un ratito aquí, antes de entrar al aire, y les vamos a compartir un caso que publicó BBC Mundo en estos días, en donde una popular marca, podríamos decir, la más top, haciendo un juego un poquito de palabras con su nombre, una de las marcas o la marca líder en recipientes plásticos para almacenar comida y que es de venta por catálogo en más de 70 países del mundo se vende esta marca actualmente, se ha convertido en una de las marcas que recientemente se declaró en quiebra. Se derrumbó ese imperio tan grande que tenían y todo parece obedecer, Rose, precisamente, a que la compañía no solo tuvo problemas en hacer una marca más atractiva para sus nuevos compradores, sino que también se vio afectada por el creciente costo de las materias primas y el transporte. Son cosas que no podemos obviar. Pero cuando una marca no logra rejuvenecerse, mucho tiene que ver con esa falta de incorporación de personal nuevo y más joven, pues la visión que tienen las nuevas generaciones, obviamente, es distinta a la que tienen quienes han permanecido o fundado muchas veces las marcas. Entonces, tomando esto como ejemplo, ¿cuáles consecuencias, aparte de esta, una quiebra o un cierre de operaciones incluso, podríamos enumerar, Jorge, de esta brecha generacional? Sí, ese ejemplo que nos da Nati de esa marca que me recuerda a mi abuela, ya todos sabrán cuál es, porque yo iba con ella a vender esa, es esa venta, como dice Nati, por catálogo. Ya hoy las nuevas generaciones, ¿qué hacemos? Vemos nuestro teléfono, vemos nuestra iPad, ya es la adaptación a la tecnología, que si una marca o una empresa no se llega a adaptar, se va a ver con desafíos, en este caso, primero porque es un desafío a no adaptarse, a esas motivaciones, a ese diferencial a otras empresas que me hagan a mí adaptarme a esas nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, yo lo veo y como lo estamos hablando ahorita, a mí me gusta estudiar mucho este tema, también como coach, coach de liderazgo y motivación, a la hora de ir a las empresas que nosotros consultamos, es hacer ese análisis. Entonces, yo un día de esto le decía a mi esposa, Francina, le decía yo, tenemos un niño de año y ocho meses, qué generación será, ya hasta uno piensa en eso, un niño de año y ocho meses, investigando y consultando, él es generación alfa, ¿y por qué alfa? Un dato ahí particular, es generación alfa porque ya ellos nacen con la inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial está adaptada en el mundo de hoy en día, y como lo decía Rose, ya nosotros no consultamos en Google, como le decíamos, ¿verdad?, en la universidad, a hacer esas búsquedas, sino que ya hoy nuestro amigo o nuestra herramienta tecnológica es el chat GPT, ¿verdad? Y ahí hacemos las consultas y tal vez una consulta hasta más estructurada, más formal para poder hacer los trabajos de investigación y demás. Entonces es interesante porque yo como Millenial, ¿verdad?, Millenial, vivimos en una etapa donde venimos con los costumbres de mi abuela y mi mamá, ¿verdad?, que vemos en las empresas, podemos encontrar desde los baby boomers, tenemos la generación X, los Millenials y la generación Z, que es la más joven que se encuentra hoy en las organizaciones. Y el adaptarse puede llegar a este desafío de las marcas, a la quiebra, a ver, no sé, la parte financiera de caerse, las ventas y demás, que es un desafío. Entonces hoy en día en un mundo digitalizado y globalizado donde ya las empresas pueden encontrar de 5 a 7 generaciones donde, ¿cuáles son los desafíos? La adaptación tecnológica, las motivaciones, ya los jóvenes hoy en día no piensan hasta en la presencialidad, quieren hacer teletrabajo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo marca? Me adapto, ¿verdad? Entonces es un desafío. Y es que también, ahora que Nati mencionaba el caso de esta gran empresa, que fue una empresa global, o bueno, sigue siendo, pero está en un estado financiero no tan favorable, bueno, ellos no solamente no adaptaron esa brecha generacional de sus colaboradores, sino tampoco midieron el impacto de esa brecha en su público. Y eso es, yo creo que algo que tenemos que destacar. ¿Qué pasa cuando las organizaciones subestiman ese cambio o esa evolución, tal como pasó, por ejemplo, con un blockbuster y Netflix, o qué pasó como con las cámaras de rollo y las cámaras digitales, y que al final ya todos sabemos cuál fue la historia? No, se ve un gran desafío que puede llegar a la declinación, como se llama, declinación de sus ventas o declinación de su marca. Lo vimos con, por ejemplo, las plataformas de streaming, como lo dice Rose, que llegó a Netflix y llegó a acaparar ese mercado, y ya Max, por ejemplo, que lo veíamos en la cablera, ya no, ya tiene su plataforma de streaming, todos se vinieron segregando, diferentes plataformas, y hasta en los teléfonos. Ya hoy hablamos de dos a tres marcas de teléfonos. Antes hablábamos de hasta más. Estaba Nokia, por ejemplo, que volvió al mercado diciendo, bueno, adaptémonos, busquemos esa adaptación tecnológica que nos haga competir con Huawei, con Apple, con Honor, que vemos hoy en día, pero si no nos adaptamos, nos vamos a quedar atrás. Y esa brecha generacional, también la vimos muy marcada, muy marcada en la situación mundial que vivimos, que ya pasó, pero todavía somos parte de, y tenemos consecuencia, que es la pandemia. La pandemia llegó a una adaptación, sí o sí, los que no se adaptaron, y se los digo yo a mis estudiantes de la universidad, que si no se adaptan, no hay más allá, no hay futuro, donde está la adaptación tecnológica en este caso. Y las marcas se vieron, pues, lamentablemente perjudicadas en un rango económico, organizacional, hasta no verlas más. Jorge, ¿cuál es la norma? ¿Las generaciones más grandes se tienen que adaptar a las nuevas generaciones o al revés? Yo lo vería desde una perspectiva de que no depende mucho de cuál generación, si es la más grande o la más pequeña. Las generaciones se tienen que ir adaptando a esa evolución comercial, a esa evolución tecnológica, a esa evolución... Social, social también. Hay que irse adaptando. Entonces, las brechas se dan porque hay como un miedo o hay una resistencia al cambio. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, yo como generación tal vez no sabía usar Teams, por ejemplo, y no quiero usarla. Entonces, ahí se va agrandando esa brecha generacional. En cambio, como ya Teams es una herramienta, no solo para la universidad, sino también para el trabajo, para reuniones, diferentes situaciones que tenemos. Entonces, esa resistencia es la que viene siendo la brecha. Entonces, tal vez no la generación más grande, porque si fuera la generación más grande o la que más predomina a nivel social, nos quedaríamos en lo antiguo. Y tenemos una resistencia, por ejemplo, a la inteligencia artificial, que hoy viene siendo una herramienta de cuidado, porque ya hemos visto noticias de que tiene sus consecuencias, pero que nos viene a facilitar y a ser más eficiente nuestro día a día. Entonces, tal vez es como esa adaptación social a la tecnología, a la evolución, para ser más eficiente y más hasta económico nuestro día a día. Hoy estamos hablando de la brecha generacional dentro de las organizaciones, inclusive dentro de nuestras relaciones sociales. ¿Cómo podemos hacer para que esto se convierta en una oportunidad de complementarnos e inclusive una oportunidad de ser empáticos los unos con los otros sin caer en el conflicto? Y esa pregunta, bueno, Nati, la hacía hace un ratito. ¿Vos puedes darnos pasos o consejos prácticos que podemos implementar tanto dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros trabajos, como inclusive nuestras relaciones familiares? Sí, bueno, en la empresa o en las organizaciones lo ideal sería ya una empresa bien estructurada, teniendo su líder o su responsable, debe de conocer quién está, ¿verdad? ¿Quién es ese equipo de trabajo? ¿Quiénes son esas personas que forman parte de mi organización? En este caso, ver las actitudes, ver personalidades, ver diferentes acciones, cómo ellos se, cómo accionan ante una tarea. Entonces, yo ya voy conociendo a la persona que yo tengo al frente. Así son también las relaciones sociales. Entonces, yo debo de conocer, es como la relación de pareja. Yo debo conocer a mi pareja. En este caso, yo debo conocer a mis compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo yo puedo adaptar o cómo yo puedo trabajar de forma empática, como bien lo decía Rose, que es un valor que sí o sí debe existir en las organizaciones? ¿Por qué? Porque si nos encontramos esa persona que es resistente, Entonces, yo como líder puedo conversar con él, de qué forma yo puedo comunicarle el mensaje, donde él no se sienta tal vez con esa resistencia, que no se sienta atacado, que no se sienta atrapado en esa brecha generacional y más bien hacerla parte del grupo de trabajo. Entonces, sería bueno analizar quién forma, quién está en mi organización. Y yo quiero hacer una pregunta porque ahí hay que ser también como, bueno, verlo desde las distintas aristas. A veces solo hablamos y pensamos en las personas menores o más jóvenes hacia los mayores y que no haya una falta de respeto o etcétera. Pero muchas veces también las personas jóvenes quieren sentirse valiosas en el aporte que tienen a su organización. ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez se van, estudian, ya están como deseosos de aportarle y pues los encajonan y es como, no, no, es que usted no tiene experiencia, es que usted no tiene, pero que no tenga experiencia no significa que no tiene las capacidades para poder darle a la organización aportes valiosos. Correcto, y eso es una oportunidad. Hablábamos de desafíos y oportunidades. Y una oportunidad que tiene una organización es esa diversidad de ideas y percepciones que tiene el equipo de trabajo. Entonces, tal vez la forma en cómo la está viendo una persona mayor no es la misma forma que la está viendo la persona menor o viceversa. Entonces, esa lluvia de ideas o ese equipo de trabajo donde todos formen parte de, se sientan parte de la organización que a veces los jóvenes no se sienten parte de, o viceversa. Hay gente mayor que no se siente parte de, ¿por qué? Porque ya es muy mayor. Lo voy haciendo a un lado. ¿Y cómo hacen los líderes para integrar ambas partes? Como decían en los noventas, creo que salió la película, lo mejor de ambos mundos. Bueno, es curioso porque hemos encontrado desde la parte consultora empresas donde no solo está la brecha, sino que tal vez la percepción o la perspectiva que tienen las personas y los colaboradores no le dan la oportunidad de expresarlo. Entonces, hay trabajos o hay herramientas, por ejemplo, la lluvia de ideas o el trabajo de mesas redondas, donde escuchamos que es una habilidad blanda, que tal vez no sé, no quiero decir que se ha perdido, pero el escucha, el ser empático, el trabajo en equipo, el formar parte de y ser parte de, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente apartes, es importante yo como líder de una empresa. Entonces, yo debo de escuchar a mi colaborador en primera instancia. ¿Escuchar es necesariamente hacer lo que el colaborador quiere? No, no, no. ¿Cómo establecer ese límite? Sí, correcto. Yo como líder, yo escucho lo que tal vez tiene ese colaborador por decir, pero yo como líder y responsable de ese equipo de trabajo sé cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que tiene la organización o cuáles son las políticas y la normativa que rige internamente. Entonces, yo lo puedo escuchar, pero el colaborador tiene que ser parte de y saber cuáles son los límites que hay en mi empresa. Nunca vamos como buen administrador y docente en administración, yo les digo, tiene que estar bien estructurado la organización. Y cómo podemos ver la estructura, el sistema óseo de una empresa, a mí me vacilan porque tal vez me siento doctor, no soy doctor, yo veo sangre y me desmayo, pero tal vez somos doctores de empresas. Entonces, yo les digo, bueno, si yo no, cuál es la radiografía de mi empresa, cuál es ese organigrama, cuál es esa estructura, el sistema óseo que sostiene la empresa. Y yo creo que ahí entra también mucho los valores, la misión, la visión y pasa en las organizaciones que no importa la edad, si no calzan con esos valores y están muy bien impregnados en la cultura organizacional, las mismas personas se terminan saliendo solitas. Correcto. Hay una selección natural ahí que va surgiendo. Totalmente. Hoy, el CERE Hoy publica una nota que indica que 7 de cada 10 empresas tienen dificultad para hallar talento. Entonces, ahí es, Jorge, donde uno quiere ver cómo ayuda, ¿verdad?, a que eso no suceda. Ahora, podemos nada más entender que esa es la realidad y que ahora las nuevas generaciones demandan otro tipo de necesidades y requerimientos. Antes, por ejemplo, algo muy enganchador para poder retener personal por mucho tiempo, eran los beneficios, ¿verdad?, o te ofrecemos tu propia oficina, tu propio cubículo, tu espacio. Y ahora eso más bien es como que ahuyenta, ¿verdad?, podría ser una de las cosas que hemos experimentado, sobre todo post-pandemia. Sí, correcto. Ya, y lo conversamos ahora, las nuevas generaciones vienen con otras creencias, ¿verdad?, o con otras aptitudes y actitudes, que ellos, por ejemplo, en un puesto de trabajo, lo que andan buscando es teletrabajo, trabajo híbrido. ¿Por qué? Porque hay una creencia social de ser nómadas, ¿verdad?, ahí están los nómadas, que yo puedo viajar, hoy en día queremos viajar, pero si yo quiero viajar, yo me puedo conectar en mi dispositivo y trabajar desde esa, de donde estoy, en cualquier parte del mundo. Como una banda de rock. Como la banda de rock de Nati, ¿verdad?, que podamos seguir siendo consultores y asesorías y demás y de cercanía con el cliente, pero desde cualquier parte del mundo. Pero eso también implica una investigación de parte de las generaciones mayores, porque es lo que hablábamos. Un ejemplo, el concepto de ciertas profesiones ahora, como por ejemplo, los creadores de contenido, que solo se dedican a eso, o los consultores nómadas digitales, o inclusive las personas que trabajan haciendo ads para todo lo que es analytics, ¿verdad?, que son nuevas profesiones que la gente desconoce y que muchas veces son juzgadas, porque es como, Dino, esa es una vagabunda que está ahí desde Puerto Viejo y no está trabajando, está con la compu haciendo qué hace, o está al otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, y mientras que aquí estamos durmiendo, ella quién sabe qué está haciendo. Entonces, ¿cómo podemos también impregnarnos de ese, no sé, como de esa globalización a nivel de profesiones, de nuevas carreras, de nuevas tendencias, que inclusive pueden servir para que las personas que se renuevan, no importa su edad, puedan ser también parte de esas oportunidades? ¿Cómo llegar a eso? Correcto, y aquí es importante saber que no es solo la persona quien se tiene que adaptar, también es la empresa, ¿verdad?, es un trabajo en conjunto, y esas personas que se renuevan, esa investigación de qué requieren las empresas hoy en día, por ejemplo, ya las empresas tienen su robot que monta, por ejemplo, la contabilidad, y lo conversamos nosotros en el despacho, me voy a meter en esa profesión, los contadores el día de mañana van a ser asesores, van a ser analíticos de lo que está haciendo el robot, ¿verdad? No es esa contabilidad que tal vez nos enseñaron a nosotros que era hacer la regla T, estar los asientos a mano, sino ya hoy yo alimento esa herramienta tecnológica y yo soy quien reviso y veo que esté haciendo las cosas bien. Entonces, esas personas, sea cual sea la edad, o sea, no importa, aquí no hablamos de edad como decía en el fútbol, es bueno o es malo, ¿verdad? Es adaptarse, es saber qué requiere el mercado, ¿verdad?, de conocimiento para adaptarse. Lo hablaba yo hace dos años con mi hermano, una pequeña anécdota, sale él del colegio y muy normal, no saber qué estudiar, ¿verdad? Yo le decía, bueno, ¿qué dictan las nuevas tendencias? ¿Qué dicta la nueva globalización que nos está atrapando hoy en día? Tecnología. Especialícese en algo tecnológico. Y dicho y hecho, ya empezó a especializarse en algo tecnológico. Entonces, ¿cómo esas nuevas generaciones que tal vez están en su carrera tecnológica, cómo pueden trabajar en conjunto con tal vez un experto ilegal, un experto contable, experto administrativo para elaborar una herramienta y ya estamos construyendo un nuevo negocio, una oportunidad de negocio para venderle a las empresas. Extraordinario. Yo creo que aquí la reflexión aplica, como decíamos al inicio del programa, para todos. Desde la paternidad, hay que tener una apertura mental importante y comenzar a desaprender ciertas cosas que se nos enseñó, eran santa palabra. Y las nuevas generaciones, la invitación a tener mucha empatía. Todos necesitamos aprender los unos de los otros constantemente. En los negocios no es la excepción, en la familia no es la excepción. Así que esta invitación que hacemos hoy con el tema y que agradecemos a Jorge por habernos guiado también y alimentado también en esta realidad que vivimos, ojalá sirva para que todos comencemos a ver de qué forma construimos o seguimos construyendo y siendo productivos desde las distintas áreas para las cuales nos estemos preparando. Así que, Jorge, gracias por habernos acompañado. No, con mucho gusto y gracias a ustedes por el espacio. Y, por supuesto, invitarlos. Si los siguen a uno en redes sociales, como Jorge Jara, Lema Aire, en las redes de la oficina hablamos mucho de estos temas. Hablamos no solo de la parte contable, financiera, sino también de la parte humana. De que hoy en día el talento humano es el más importante en las organizaciones. Sin el talento humano no hay organizaciones, ¿verdad? Entonces, como decía Nati, la empatía, fortalecer esos valores, principios que sí nos inculcaron desde jóvenes, respeto, trabajo en equipo, la empatía, la escucha, el saber comunicar, ¿verdad? Que son importantes para ser eficientes y fortalecer la vida y los negocios. Siempre, siempre se abrirá grandes puertas. Él es Jorge Jara, máster en Administración de Negocios y director ejecutivo de BCR Consultores. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.